Caja de arena de la historia, yeah! Hey niños, listos para otro día de información estúpida pero fascinante? Imagina que eres un habitante de Europa durante el siglo XVIII Tú y tu mejor amiga, porque seamos honestos no llegaras más lejos Estaban paseando al lado de un río Cuando te resbalas en él, tu amiga logra sacarte pero Oh no! Te has ahogado! Estás a punto de morir! ¿Qué se puede hacer? Bastante fácil Ella saca su soplador de aire antiguo Te lo mete por el culo, empieza a bombear Y presto! Como nuevo! Lo creas o no, no estoy bromeando Esto de verdad se hacía en Europa a finales del siglo XVIII Se llama enema de humo de tabaco Verás, los europeos estaban realmente fascinados con el tema del tabaco Desde que lo descubrieron, vieron que podía utilizarse para básicamente todo Ellos creían que el tabaco podía conseguir eliminar cualquier enfermedad del cuerpo Y cuando la miasma, unos gases extraños que según ellos era lo que de verdad transmitía la enfermedad Entraba en ti, solo podías alejarlo y expulsarlo mediante el humo del tabaco Así que aún no se le ocurrió Si el tabaco es tan bueno, específicamente el humo del tabaco es tan tan bueno Si entra por la boca, imagínate lo bueno que sería para el cuerpo si entrara más directamente Por el orificio de las mil arrugas Y para ellos, esto era el descubrimiento del siglo Insertarte humo de tabaco directamente por el culo Era lo suficientemente bueno para sanarte de cualquier enfermedad Resfriados, dolores musculares, dolores de huesos, cáncer Todo e incluso la muerte O bueno, casi Más específicamente para las víctimas de ahogamiento Verás, ellos creían que cuando te ahogabas No solamente sufrías por la falta de oxígeno Sino también porque mucha agua había entrado en tu interior Por lo tanto, tu cuerpo estaba extremadamente húmedo Así pues, si te insertaban este humo de tabaco directamente por el anillo Se supone que el humo se iba a encargar de secar tu interior Entregarte nuevo oxígeno Y de esta manera podrías levantarte y andar una vez más Pensarás, lol, what the fuck Seguramente fue la idea de un tipo random y de una sola ciudad, ¿verdad? No, no Durante gran parte del siglo XIX Podías encontrar enemas de humo de tabaco por todos lados Por lo menos cerca de lugares donde hubiera mucha agua Ríos, lagos, etc, 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 etc La gente que vivía allí Ya sea miembros del estado Granjeros o ciudadanos random Tenían su enema a la mano por si algo pasaba Por lo que sí, mucha homofobia y todo lo que quieras Pero, ¡ah! Cuando te caías al lago en esa época que entra el tubito, ¿verdad? Así que ya lo sabes Durante una época de la humanidad No muy lejos si lo piensas bien Los médicos recomendaban soflar tabaco por el culo para una vida larga y plena Y sin lugar a dudas eso es 100% estúpido, 100% real Espero que te gustara este mini video Y por favor, dale like y comenta que te ha parecido Compártelo con todos tus amigos Expándele intelecto Y si eres nuevo viendo este tipo de contenido Por favor, sígueme en mi página de Facebook Estamos a punto de llegar a los 100k Además, subo videos así de estúpidos Así de reales Y así de fascinantes casi a diario No te lo quieres perder Pero si quieres ir un paso más allá Y ser el verdadero máster del intelecto humano Por favor, pásate por mis directos El link está en el banner del canal No te puedo decir dónde es Porque Facebook destruye la distribución de esta cosa Pero está allí Búscalo A las 5 de la tarde, hora peruana De lunes a sábados Narramos las historias más épicas Fascinantes y completamente reales Que has escuchado Hace poco narré la biografía de Hugo Chávez La Roca Johnson Y también lo que iba siendo la Revolución Francesa Y aunque me voy a tomar un pequeño descanso Hasta el 1 de Julio Vamos a hablar Ni bien regresemos sobre El inicio histórico de Lucifer Satanás Y como no solamente la palabra Lucifer Está muy mal usada Porque ni siquiera es un nombre Primer dato que te voy dando Sino Cómo se originó el personaje No el ángel caído Yara 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 Sino cuál fue su primera concepción Y cómo llegó a convertirse En lo que tenemos en la actualidad Así que no te lo pierdas Eso ha sido todo por hoy Yo me despido Adiós A lueguito Música 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 Gracias por ver el video.